Estamos entrevistando a un boxeador que peleó contigo, Lucian Buté, y dijo que el cuarto boxeador era en su carrera el Eider Álvarez y que también va a pasar por el que tuve que le decir al respecto y recuérdanos tu pelea con él. Nada Marquito, primeramente, dale gracias a Dios por todas las bendiciones y con respeto a la pelea de Buté, él es un gran peleador en su momento, creo que en su momento era una estrella, yo también era una estrella, pero él me ganó la pelea porque cometí muchos errores en la preparación, en la dieta, cuando llegué a Canadá, acuérdate que tú estabas conmigo en Canadá, me parece que estabas conmigo en Canadá, no, no, sí, sí, estabas conmigo en Canadá, no me sentía muy bien tampoco después del pesaje, cuando comí, digerí la comida, mi estómago no la asimiló bien y cuando subí al ring me sentí un poco perdido y no, 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 el plan que hicimos en el gimnasio no lo pude descifrar en la pelea, entonces me dio la mano, me caí, me paré y el árbitro paró la pelea, pero creo que el Eider Álvarez es un gran peleador que ha tenido una trayectoria mejor que la de hizo Miranda en amateur, como amateur fue un olímpico y yo no pude llegar a las olimpiadas, él sí llegó y quiero que la gente sepa que el Eider Álvarez es un gran peleador, bueno, él es un guerrero como yo también, un asesino y creo que Boutet no aguanta las manos del Eider Álvarez porque ya de mi pelea han pasado 6 años con Boutet, han pasado 6 años y los años pesan, los años caen encima y el Eider Álvarez es un muchacho joven que tiene hambre, tiene ganas y creo que la pelea no llega a 10 rounds, si da 12 rounds, no llega a 12 rounds, si da 10, no llega a 10 rounds. ¿Qué es lo que tú crees que tiene que hacer el Eider para ganarle a Boutet? El Eider no tiene que hacer muchas cosas para ganarle a Boutet, lo único que tiene que hacer es prepararse bien y subir al rincón de inteligencia y caerle encima, a darle golpe, eso es lo único que tiene que hacer, no hay que hacer mucho más a Boutet, Boutet ya está, no hay que quitarle su mérito, un ex campeón, un tremendo ex campeón, pero el Eider tiene demasiada fortaleza, yo peleé con el Eider también, el Eider tiene demasiada fortaleza, es un gran campeón el Eider Álvarez, ya es un campeón.